Vamos a ver Sacar a Beacon Que aquí tampoco es que quiera volar A la velocidad ultrasonica, ¿sabes? Pacito Rocas del norte, vale que sí A ver esto que tiene para mí Tres placas de circuito de munición de lanzallamas Bueno Placas de circuito también Mira, otra cueva Pues a marcarla, loco ¡Pum! ¡Hala! ¡Hostias! Ninja Junior de no sé qué ¿Pero qué cojones? Que hay ninjas y todo ¡Fíralo! Toma, ninja ¡Hala! ¡Espera! Si me ataca a mí, ¿sabes? Me gustaría pillar un ninja de estos Por lo menos uno ¡Mira lo que imbécil! Como no llega Se quedan como bugueados ¡Hala! Ha pillado el ninja Ninja Junior de las flores Tócate la pinga, ¿sabes? Estoy yendo al revés ¿Qué es eso? ¡Prikster! ¡Hostias! Este lo tengo que capturar, ¿eh? ¡Fuck! Toma, Prikster Toma otro ¡Au! Ah, que todavía viene este flipado Pero es que me van a matar ¡Retirado! ¡Ay, que me han envenenado! Bueno Llevaba mucho sin morir, supongo Desde la otra temporada ¿Y qué le hacemos? Y pillé un brilloso Bueno, pillé un par o tres Que no tenía Mira, pillé a Bupo Y a Mawcris Estos dos Los pillé ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué completo esto ahora, ¿no? Fijaos qué tabla, ¿eh? Vale, 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 vale Máquina extractora de petróleo Ah, necesitará una enorme fuente de energía para moverla Pero, claro ¿Y esto que lo tengo... ¿Dónde lo tengo que craftear? Me pregunto yo ¡Dinamo grande! ¡Hostia! Herramienta de recolecta profesional Mina de azufre Mina de carbón ¡Oh! Esa me viene increíble ¿Algo más por aquí? A ver Lanza meteoro Lanza meteorito Dispara bala meteorito Para su elaboración necesitarás Fábrica de producción en cadena de armas Pero, ¿qué cipotes? Esta me la voy a prender Te pide para hacerle al lingote de paluminium ¡Doscientos! ¡Madre de Dios bendito! ¡Cómo se les va toda la fresa, tío! ¡Anda, mira! ¡Claro, coño! Es que así mola más Lo haces todo de golpe, ¿no? Pin, 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 pin Llega a un punto Y te acabas hasta los cojones Me voy a capturar un mamorés mientras A ver si Pillo alguno interesante Que sea hembra Y que tenga, yo que sé Lo que tiene beacon, valentía O algo de eso ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Que no lo coge Pero... Y tiene colisión ¡Es un mímico! ¡Hijo de puta! ¡Espera, hombre! ¡Cabrón! ¡Hala, como corre! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Joder, qué difícil es de pillarlo a este! ¡Madre mía, que vacile! ¡Vale, quieto ahí! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Despacito! ¡No tengo prisa! ¡Pero a este cabrón lo pillo! ¡Vamos, mimo! ¡Quédate! ¡Bien, pillado! ¡Te da monedas y libros y de todo! En uno de los reinos antiguos de esta isla Existía la tradición de dar un premio A la persona que sufriera la muerte más estúpida del año Una de las muertes más memorables Se recoge en el epitafio Y no me ha dado tiempo Se recoge en el epitafio No se percató del mimo Y murió a mordisco Tras abrir la caja Es como un perrillo Pero un cofre ¡Jajaja! ¡Yakumo! ¿En qué momento lo he visto a este bicho? No lo sé ¡Prixter! Este es el de que he estado intentando capturar Pero que no ha podido ser ¡Hala! ¡Tenemos nuevos pau! ¡Pau! Tranquilo y sereno ¿Qué? Eso es nueva, ¿eh? Esa habilidad es nueva Tranquilo y sereno A ver Reducción del tiempo de espera De técnicas activas 30% ¡Hasta! ¡Hostia! ¿Eh? Que pues ni tan mal, ¿eh? Y este de impaciente que da Vale Pues mira Voy a poner aquí A este Que lo vamos a meter al criadero Y Y ahora cogemos Al otro que tengo preparado Este Mira Te voy a poner aquí Con una amiga Para que hagáis bebés ¡Hala! Hagan bebés Ninja de las flores ¿Contra quién? Ninja senior Ah, es otro ninja A tu inchi Más ninjas pesados ¡Anda! ¿Qué es lo que hay aquí? Vaya Lo reventé Lo siento ¡Míralo! Hacen pelotita Y se van ¡Anda! ¡Anda! La estatua de Anubis ¡Anda! Otro Espérate Lo he reventado Lo he destruido A ver, Mosilla ¡Hala! Mosilla nivel 51 ¡Ah! Te puede dar algo, ¿eh? Si no hay nada aquí La estatua de De ¡Ay! Menastín Terra De nivel 54 Pero qué ciruelos, tío Ahora mismo Ahora mismo Va a ser que no, ¿eh? Balas de rifle de asalto Una bala Y me ha dado el rifle de asalto Uno Que es el que tengo yo El poco común Míralo Es el mismo ¿Y la cabecita tienes algo? Anubis No tiene nada Qué raro, ¿eh? Ya me parece raro Pero bueno Vámonos, vámonos Ya vendremos luego A por este Menastín Ahora mismo Olvídate No sé si me reventará Lo reventaré yo Pero Pues De momento Prefiero no jugármela Lo que es al TP Amigo Tenemos aquí una estatuilla Que la vamos a coger ¿Quién me ha visto? Genzefi Déjenme paz Mira El que no he logrado pillar antes Espérate, hombre Espérate que se me recargue esto Que vais a flipar Ahora Era una mini-bron Conmigo ¡Hala! Se ha escapado El hijo de puta ¡Huye! 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 Se va a morir Vicon Jodas Madre mía Me persigue toda la playa Flipar Otra mitosfera Hola No, tío Se va a morir Vicon, eh Se va a morir Voy a cambiar a Yetragón Yo también estoy envenenado Diario de Saiya Kurosaki Sí Juego común Bueno, me lo voy a llevar Por la curiosidad ¿Tú eres uno de los que estaban peleando conmigo? No ¿Vosotros tampoco? Toma Un regalito De mí para vosotros ¿Queréis otro? Ay, lo he matado Lo he reventado, de hecho Ah, ya lo pillaré Tenía que haberme centrado en el que estaba por aquí solito Y lo reviento Pero claro, ya no está Mira, un árbol de estos de habilidades A ver Tornado de arena Azo oscuro Y muro flamíguero Y mil y pico monedas, además Como mosilla Hostia, claro Es que ahora mismo mosilla nivel 51 Y yo no Esto no puede Esto no puede Y esto sí Muro flamíguero A ver un momento ¿Cuánto tiene de poder eso? Fuego Menta Muro flamíguero 100 A ver Vale Pues ya he dado todo el rodeo a la isla Y no es muy grande Tampoco No es tan grande No Calla, calla Decador De la pradera Llevo Llevo Huevo de hierba gigantesco ¡Anda! ¡Wivern Botán! ¡Míralo! ¡Wivern de tipo hoja! Dragón Hoja Quédate Quédate Quívern Dame el registro Amigo Vaya Qué contrariedad Vaya Qué contrariedad Pero Que vacile Quívern Tío Au Espera Espera Píllalo Por favor No No quiere Se niega Se niega A la pillado Esta vez sí Si cuando abrazas a un quiver El botán Huele a pradera Hay rayos de sol El día siguiente será despejado Si el olor es más bien seco Al día siguiente lloverá cántaros ¡Anda! ¡Qué bonito, loco! ¿Qué es eso? ¡Lulú! ¿Lulú? Toma, Lulú Toma, Lulú Toma No, tío Píllala Tú muerto A la pillada Ha costado A principios de primavera Viaja con el viento Esparciendo polen Por toda la isla Las alergias de floppy Las causa Lulú ¡Ja, ja! ¡Au! Me puede dejar el paz ¿Eso ha sido el bicho este? ¿Pero qué? ¡Uf! ¿Qué quiere guerra? ¡Vamos, Mosilla! ¡Reviéntala! ¡Reviéntala, Mosilla! ¡Reviéntala! ¡Le el muro ese de fuego! A ver cómo va eso No, eso no Pero bueno Vale La ha reventado igual Bien Vamos, Mosilla Es un cuiver normal Otro huevo De estos gigantescos Efectivamente Coño Hay escaleras Y todo en las En las setas Mira que seta Misai Coño ¿Verdad? A pillarlo Este además te da cositas No, no te escapes Hombre Hace el ruido De un perro Ahí va Aquí, hijo de puta Míralo como corre Hombre, no Ven, volvete Venite Oh puta Venite, hombre Va a la quinta, verga, eh Le voy a perder Quieto, quieto Quieto, mi Mog No Lo pierdo Se ha parado ahí No Lo van a matar No lo van a matar Porque es rápido Si no ¿Dónde está? ¿Lo han matado? ¿O es que le he perdido el rastro? Creo que le he perdido el rastro Tiene toda la pinta Hijo de puta Lo peor de esto es que no lo he podido ni capturar ni matar Que por lo menos te da los objetos Mira, dinosaur También hay dinosaur Aquí Vale, estatuilla de Liffmunk Puto mierda de mimo Asqueroso Coño, hay cativas también ¡Eh! Se acumo Espera Este no lo tengo Ah, y además ataca Un flipao, eh Píllalo Pillao Su capacidad de proteger a otros del mal Los convertía en compañeros excepcionales Y los isleños creían que siempre tendrían estos pal de su lado Sin embargo A día de hoy Los yakumos levantan muros de maldad entre ellos y los humanos Claro Lo veo normal También te digo Lo veo normal Hay aquí Tories de estos ¿Tories se llaman los estos? Creo que sí Es otro TP Míralo Torre de las flores lunares Chillet ignis Anda, mira dónde están los chillets estos Pero como ya me salió uno Pues de momento paso Otra esfera Mitosfera Vale Otra está tu inchi Mira a Floppy Pero es Floppy normal No es... No es regional Solo hay un alfa en esta isla, tío No, pero no lo guardes Solo hay un fucking alfa A ver Eh No Clem Pues sí, hay otro Por hablar Por hablar sí que hay otro Sí Está por aquí Por aquí Igual hay abajo Tiene pinta de que es ahí abajo Mira, más... Espérate Más habilidades Lo que no han metido es... Lo que no han metido es... Nuevos tipos de... De PAO ¿Sabes? Rayo triple Bueno, claro Si es que no tengo hueco Estamos diciendo que no tengo hueco Rayo triple Aliento helador Y... Y Cever Nada Nada Ay, mira Bicons sí Pues venga Eh Y el rayo triple Nada Está bien Míralo Dios No Clem De nivel 55, eh ¿De qué tipo hemos dicho? Tipo tierra puro Es que hay un cofre Lo voy a pillar Y el No Clem me respeta Tiene pinta de que sí Hostia, pero se enfada, eh Si te acercas a él Se pilla a Chine La tatuilla me la llevo ¿Vale, No Clem? Me falta el 126 Dogen ¡Anda! Pues no lo he visto a este No Clem Dixter Aquí falta otro Claro, es que de noche igual sale algún bicho más Dogen, tío ¿Y este dónde está? El Dogen este Por aquí tiene que estar, ¿no? No, no muy lejos Hay dos alfas No, uno Hay dos No, no está mal Ese es Dogen Míralo De nivel 51, eh Pero se intentará Por supuesto que se intentará Yo Yo No, no No, no Vicon Que te lo cargas Vamos Dogen Vente al equipo Amigo Vamos Que vas a hacer registro ¿Y? No Joder Bien Pillao Medita sin descanso Para ser más altruista Tras enfrentarse a mundanales deseos Y sentirse como nuevo Se pega a un festín y piensa Ya he vuelto a comer demasiado Pues muy bien Hueso Te da huesos este Es un caunito ¿Un caunito de día? Joder, qué raro Anda, mira Aquí hay una casita A ver Ven, Vicon Ahí estoy viendo Lore también Voy a pillar ahora Ahí no se puede entrar Ni nada Piño Con balas Espíritu Que sí Diario de Saiya Kurasaki Cuatro ¿Eh? Esta es la jefe de aquí La Kura Magi Esta Pues Chicos Faltaría ir a una cueva Y darse una vueltecilla por aquí Pero de noche Para ver lo que sale Otra está Twinchi De estas Torre de las Flores Lunares Aquí está el boss Míralo Aquí está el boss Pero Ahora mismo no me voy a enfrentar Porque yo creo que me revienta Y tío Qué poca cosa La verdad O sea Me esperaba más Aun así todavía me falta Por explorar las cuevas Y tal Pero Yo qué sé Dame esto Thank you ¿Han metido tipo veneno? No No hay nuevos tipos Macho Yo tenía Estaba convencido De que sí Pero no han metido nuevos tipos Otra está Twinchi Give to me Que realmente Ya no hacen falta Ya he mejorado Los dos niveles Que te permitía mejorar Pero Para cuando lleguen Más actualizaciones Es Room Knot Anda mira Este también Hay que pillarlo Este es cabrón Se enfada El hijo puta Madre de Dios Píllalo por favor Píllalo No, no lo va a pillar Píllalo al hijo puta Corre Que registro Píllalo Píllalo Si hubiera una cantidad Inugente de esporas Con las que oculta Hasta la luz del sol La razón por la que A veces una Romer No se queda quieto Es porque finge Ser una seta Si no porque Sus propias esporas Le impiden No sé qué Es que claro Estoy en pleno combate Tío No me da tiempo a to Romer no Calla hombre Pesado Qué bicho más pesado Y esa isla Ah Supuestamente Hay una Petrolífera también Pero dónde Supuestamente Hay una base Petrolífera Pero dónde Buena pregunta Trickster Este es el que me falta Por pillar Espérate hombre Que te voy a dar Lo tuyo Au Eso es súper efectivo Contra mí Me quedo sin cartuchos Au Que ya lo vamos Que ese no lo tengo A lo ha pillado Corre Tiene alrededor De 5000 tipos De veneno Entre ellos Algunos son aterradores Y podrían matarte Al instante Pero el resto Son bastante inútiles Pues muy bien Eh Cógela Ahí Usi not Pero este me ha salido De un huevo O sea que tenerlo Lo tengo Tú que eres Dogen Mucho Dogen Pero Cognito A ver Baza Espérate Esto Mosilla Ahí Más No tengo más De esos No Ya que paso huevo Nada Para mí A ver Pon esto A ver Que me das Un Verdas Esto Que me va a dar Un Lilen Otro más Un Petalia Uno de estos Un Relasaurus Un Quiburn Un Ribuni Y creo que ya No tengo más Hola Espérate Que se me habían olvidado Estos dos Me cago en vuestra Puta madre Ala Cinco huevos Espero que de alguno Me salga El que estoy buscando Tranquilo y sereno Poco común Felocidad Ya está Ese es el que yo quería Ala Perfecto Ya que estoy Vamos a abrir el resto Tengo un macho Y una hembra Pero que diferencia hay 155 68 153 68 Y 80 Y 80 Son iguales Solo que este tiene Dos puntitos más De ataque El hembra Y Cever Cañón rocoso Raíz espinosa Cañón rocoso Vale Pues tú Te vienes Amigo Lo siento Necromus Pero te tienes Que quedar ahí Mira este Tiene solamente Para plantar Técnica de compañero Desbloqueo Anda Te abre cofres Sin necesidad De llaves Ni hostia Ya que ahora Mamores va a ser De mi equipo Lo primero Vamos a Pum 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 Y pum Vale Y ahora Pum 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 Este lo voy a guardar Por si acaso Pum 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 Ya sé que no tengo más El brilloso Pero claro Le voy a subir también Técnicas de estas no, si no si lo hacemos Pum 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 Aquí le tenemos. No, pero este es Yetragón. Aquí está preparado. Ataque más 15%. Más otro 20. Más otro 10. Flipas. Más defensa un 20%. Uy, de... Impresionante, ¿eh? Cartel para colgar el... ¡Anda, mira! Esto no estaba antes. Esto viene bien, saberlo. A ver, Yetragón, venite. Ok, vámonos a dar una vuelta. A ver si encontramos la supuesta Petro. A ver si es verdad que está por ahí. Me voy a dar un pingüí, a ver. Me voy a dar un pingüí. A ver si encuentro la petrolera supuesta. ¿Qué es esa, verdad? ¿Qué es esa, la petrolera, sí? Mírala, a la primera la ha encontrado. Hostia puta, ¿eh? ¡Era broma! ¡Era broma, mi Yetragón! ¡WTF! Me han puesto finos, dice. ¿Qué cojones? Me ha matado a Yetragón. Que es quizás mi pal más poderoso. Y si voy volando así... ¡No, no, 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 no! ¡Era la mini broma! ¡No, no, 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 Ahí está la cosa Buena idea, no te mata uno y quieres otro Tienes que mirar si a quien atacan es a ti o al pal Yo creo que a mí Pero es que igualmente nadando no puedo ir ahí Nadando no puedo Impossible Lo mismo si vas por el agua no te pilla Tengo el sillín de Jormuntai A ver un momento Pero aquí el tierra va más lento Que el caballo el malo En agua espero que cambie la cosa Oye, pero ¿y por qué va tan lento? Si estamos debajo del agua, Jormuntai ¿Qué hace? Que no corre O sea, hay que ir por el agua Es la clave del éxito Si vas por el agua no te atacan Es la clave del éxito Va a haber aquí arriba De todo Pero de todo va a haber aquí Plataforma petrolífera de los furtivos Sí, sí Y me parece estupendo Pero tiene pinta de que me van a espiazar Y si tengo que tirar de ametralladora Tiro de ametralladora Me suda la reverenda Picha Pero si son mierdecillas de estos ¡Hala! De nivel 55 ¡Ayuda! ¡Me ayudo! Nada, nada, nada Me lo revienta, tío Y me revienta a mí también Lo ha reventado, eh A Anubis ¡Ah, no! Está por ahí pegándose A Anubis no Me ha reventado a mí De nivel 55 Pero qué ciruelos, tío Pero si son unas mierdecillas Y se murió Es que son de los primeros enemigos Del juego, de esto Pero Me han reventado igual Quiero hacerme una cueva De la zona nueva Sí Ahí No, tío No, hombre Qué desgraciados Que vienen, que vienen Hostia, y el dragón No, que está reventado, tío Disparad Atacad a los cabrones ¡Reventadlos! Atacad Madre de Dios, chaval Antes no atacaban en esta zona, tío ¿Este Lunaris es el mío? Supongo que sí Atacad Reventadlos a todos Han reventado a Grisbol Han reventado a Grisbol Buah, chaval Joder, no veo nada, tío ¿Quién queda? Ya no sé si ¿Muertos todos? ¡Hala! Acabó Joder Si esos Lunaris hubiesen estado bien Buah, me han matado a Vigar Y al pollito Me han matado a los dos Y a Grisbol Dios mío Fuera de combate Fuera de combate Fuera de combate Y de tu puta madre También El problema que no he tenido A lo largo de toda la serie Lo estoy teniendo ahora Me cago en la puta hostia ¡Hala! Vámonos otra vez Venga, está bien Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!